La capital de la provincia nororiental china de Jilin, Changchun, ha emitido una alerta roja por tormentas, el nivel más alto de advertencia. Esto se produce después de que las lluvias asuntaran la provincia desde el martes, registrándose la mayor precipitación por hora, siendo 8,8 milímetros. Las autoridades han activado los mecanismos de gestión de emergencias con miles de efectivos trabajando para patrullar las zonas propensas a las inundaciones. Se espera que esta ronda de precipitaciones dure hasta el sábado. La provincia vecina de Jilin, Changchun, también ha emitido una alerta roja. En su capital provincial, Harbin, cayeron el miércoles más de 120 milímetros de lluvia. Las autoridades están trabajando para despejar las carreteras inundadas y tratar de minimizar el impacto.